Acá estamos haciendo un café cosplay Aquí nosotros le vendemos a nuestros clientes Y para que vengan a tomar café A ver qué se hace Oye, y qué son los productos que tienen para vender? Bueno, allí adentro tenemos cafete, chocolate caliente, alfajores, trufas Matanga Oye, y chilenito, empolvado No, un caray, una tarta de yogur Oye, anime con Coca-Cola nunca han pensado vender? ¿Qué cosa? ¿Anime con Coca-Cola? No ¿Quién no toma anime con Coca-Cola? ¿Quién no toma anime con Coca-Cola? Oye, ¿y cómo le ha ido el negocio? Bueno Sí, súper bien, nos ha ido súper bien Oye, ¿y la clientela cómo es? Buena Pero ahí se te tira mucho Bueno, ya, traba el pastelito No, normal que no ¿Están controlando gente o no? ¿Están controlando gente? Andamos con el currículum A él le dice en el... ¿Eres un mail? Oye, ¿y tú eres un mail o eres un mail? Un mail Soy un mozo, atiendo a la gente que entra Oye, ¿y las minas? ¿Y las minas qué onda? ¿Pasa algo? ¿No pasa algo así? Oye, la mina Se rompe con la propina y el número de teléfono ¿Y alguien de matrimonio? Nosotros estamos para atender a nuestros clientes Oye, ¿y tú te proyectás así en el negocio de los mozos? Ser el más hermoso de todos ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Hacías irte a campo por los cafés con piernas? No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no